Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en todo el mundo a través del ciberespacio. Gracias cibernautas por estar siempre ahí y retornamos en este nuevo año con grandes artistas y en esta oportunidad Jorman, que viene con el género urbano, con canciones bonitas, canciones de despecho, canciones también un poco sensuales y bueno, es la moda de la música latinoamericana que se ha impuesto en todo el mundo porque ya el reggaetón lleva más de 20 años en el mercado colombiano y se quedó con nosotros. Y bueno, terminamos por aceptarlo. Jorman, ¿qué tal? Un saludo bien especial, bienvenido al canal OZ Producciones, qué grato saludarle. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este maravilloso canal. Bueno Jorman, ya dentro de la música urbana, el reggaetón, ¿le dio por esto? Precisamente porque usted es una persona joven y desde pequeño venía ya escuchando este género y no otros. Exactamente, no, pues yo soy versátil, a mí me gusta todo tipo de música, pero me fui más por el reggaetón, me encanta, me gusta, me gusta bailarlo, me gustan los sonidos, me gustan los beats, me gusta absolutamente todo. Desde que tiene uso de razón, ¿qué artista se reconoce o se acuerda de ellos? Claro, recuerdo Tito el Bambino, Héctor el Fader, cuando empezaron el reggaetón, desde los principios. Y desde el principio usted tenía la idea como ser cantante, ya tararía los éxitos de estos cantantes o no tenía enfocado en su vida profesional más adelante hacerlo. Claro, claro que sí, yo las cantaba, los imitaba, mejor dicho que no hacía esto, hasta sacaba las ollas de mi mamá y le empezaba a tocar y yo decía, no, esto es lo que me gusta a mí, el reggaetón, lo que pasa es que por el pasar del tiempo y las dificultades no había podido ejercerlo. Perfecto, ¿qué edad tiene usted? 29 años. 29, y usted tuvo la iniciativa en solitario, alguna vez le comentó a sus padres, a algún tío, a algún amigo cercano que quería ser cantante y qué le dijeron. No, yo siempre, siempre, yo aparte de todo y a pesar de todo fui policía, entonces yo tengo unos amigos de estudio, de colegio y ellos sabían que a mí me gustaba mucho el canto. Hoy en día me dicen, hey, esto, Jorman, yo siempre, yo sabía que usted iba a sacar algún día un tema porque a usted le gustaba mucho la música, le encantaba y ellos me recuerdan eso y yo, ah, sí, siempre, de siempre me gusta la música. Muy bien, y bueno, ¿cómo fueron esos inicios musicales? ¿Cómo fue la idea de las letras, armar un grupo para la grabación? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, pues los inicios míos se dieron, un día X dije yo, voy a escribir una letra, voy a ir a un estudio de grabación, que al principio siempre es difícil de buscar un buen estudio, de que de pronto le den a usted esa certeza de que son muy buenos, de que va a sacar uno un producto bueno a la calle, ¿sí? Entonces se me dio dificultades, pero al fin y al cabo encontré grandes productores que hoy en día pues tengo mis temas y me gustan, me gusta lo que hice y a la gente le gusta lo que estoy haciendo. Claro que sí. Esas primeras canciones, ¿cuáles fueron? ¿Cómo las tituló? ¿Quiénes fueron los compositores? Siempre en mis canciones he sido yo el compositor. La primera canción se la saqué a mi señora esposa, La Celosa, que era muy celosa, que me miraba al celular, que entonces empecé a escribir y le saqué la canción a ella. Ah, ¿todavía hay mujeres celosas? Claro, altísimas. Y bueno, ¿cómo decía la letra? Tú eres la chica bonita, la ideal para mí, tú mi linda doncella, eres la niña de mis ojos, la niña de mis ojos, y te llevaré al altar. Prácticamente la canción es, eres lo más lindo para mí, eres lo más hermoso, pero me celas tanto, me celas muchísimo. Muy celosa. Bueno, de repente notaba que se le acercaba mucha chica, ya cuando usted empezaba a interpretar sus canciones, ¿se presentaba por ahí en lugares cercanos a la casa o ella lo acompañaba y veía que se le acercaban a tomarse un registro fotográfico? Eso, eso, exactamente. Ella dice, no, ahorita sacó una canción y mejor dicho, ahorita ¿quién se lo aguanta? Entonces yo le dije, no amor, yo voy a hacer solamente para usted y para mis hijos. Y así estamos, y vea, y estamos luchando, y hemos guerreado, y hemos guerreado, y ya estamos todavía los dos. Bueno, bendito Dios, de eso se trata, de que haya mucha confianza en las parejas. Y los celos, pues, de repente llegarán momentáneamente, pero se puede explicar qué fue lo que ocurrió. ¿Hizo un primer álbum de tantos cortes o hizo algunos singles como se maneja actualmente? No, estoy realizando como los sencillos, los sencillos, hasta llegar a nueve canciones y de pronto sacar mi propio álbum. Decir, voy a escoger mis canciones y voy a plasmarlas aquí en este CD, en este álbum, y lo voy a llamar tal, ¿sí? Pero ahorita, por lo pronto, estoy sacando sencillos. Ok, ¿y cuáles canciones ha grabado ya y cómo se titulan? Se titula La Celosa, Entre Sabanas Blancas, Come Callao, Mi Nuevo Sencillo, Violín Prestado, la otra se llama Resultaste Peor, y la otra Engañadora. Entonces siempre son como cinco o seis, ¿no? Sí, seis canciones, pero como digo, de pronto voy a grabar nueve y digo, voy a sacar estas seis que me gustan más y las voy a plasmar en el álbum. Hace un solo prensaje, por supuesto, para distribuirlo. ¿Y ha recibido el apoyo de sus amigos? ¿Los respaldan, van a sus presentaciones, le hacen contrataciones ellos mismos para diferentes eventos sociales, familiares? Claro que sí, claro que sí. En estos momentos hay un gran amigo que es de Corabastos, un gran amigo que su nombre es muy importante allá, es de la Junta Directiva de Corabastos, y créame que él llegó en este momento, llegó en el momento que más lo necesitaba, se llama Don Honorio. Él me patrocinó el video y estamos en eso, en patrocinar el resto del lanzamiento de Come Callao, si Dios quiere la ver. Pues a Don Honorio, pues muchas gracias, y a todas las personas que ayudan, por supuesto, a Jormen y a todos los talentos nacionales de diferentes géneros, pues el agradecimiento de esta tribuna de OZ Producciones, ¿cierto? No, yo le agradezco a todos mis amigos, a todos los que están al lado mío, comparten la canción, a todas esas chicas que me han servido de modelos, que no cobran ni un peso, sinceramente, eso es de honrar y de agradecer. Sinceramente, ellas comparten la canción, mis amigos, los del trabajo, mis jefes, absolutamente todos. Y hoy, aquí con usted, que es una gran persona, Don Otoniel, que está haciendo esto por mí. Con todo gusto, ni más falta. Para eso es nuestro canal OZ Producciones, donde hacemos las entrevistas a los talentos latinoamericanos, con todo el gusto, con todo el cariño, y le deseamos siempre muchos éxitos. Eso sí, ustedes deben comprometerse también, como entrevistados, a promocionar las entrevistas, para que conozcan un poco más de usted, en sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Mis redes sociales, en Instagram, YouTube, Twitter, Jorma Music, Jorma Music, me pueden buscar como Jorma Music en todas las redes sociales, ahí encontrarán las canciones, mi vida como artista, y espero me sigan, espero escuchen mis canciones, espero la compartan. Muy bien, ya regresamos con Jorma aquí en el canal OZ Producciones, en una segunda y última parte, para que no se la pierdan. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!